Salve María, ¿cómo están? Una fiesta muy importante. Sapiencial e Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Fiesta del Inmaculado Corazón de María. Acompáñanos en las Buenas Noches de María de hoy para contemplar ese amor de nuestra Madre por cada uno de nosotros. Imaginen ustedes que en una ocasión escuchamos, estamos en casa haciendo algo y de repente empezamos a escuchar. ¡Aleluya! Se aparece nuestro ángel de la guarda y nos dice, hoy vamos a visitar a Nuestra Reina. Visitar a Nuestra Señora. Y tienes para hacer un pedido. ¿Qué pedido harían? ¿Qué le pedirían a Nuestra Señora hoy, ahora, si ella tuviese la bondad de darnos un minuto para estar con ella? Pero una pregunta más interesante. ¿Qué nos diría Nuestra Señora si ella tuviese un minuto para decirnos algo? Ella nos dice a cada instante, pero si Dios permitiera que se nos apareciese junto con nuestro ángel en esta visita y nos dijese una palabra. ¿Saben qué fue lo que ocurrió en una ocasión? A Sor Josefa Menéndez se le aparece Nuestra Señora y le dice una frase muy bonita. Donde mi hijo pone sus ojos, yo pongo mi corazón. Donde mi hijo pone sus ojos, yo pongo mi corazón. para que la obra que él quiere realizar se pueda hacer a través también de mi amor. ¿Qué cosa bonita, no les parece? Donde aquel Padre, aquel sagrado corazón de Jesús pone sus ojos, Nuestra Señora pone su corazón. Es decir, su amor de madre. Recuerdan ustedes que cuando a la hermana Lucía Nuestra Señora le anuncia que Francisco y Jacinta irían para el cielo y que ella quedaría sola. Y ella le dice, me quedaré aquí solita. No te preocupes, no tengas miedo. Mi inmaculado corazón será tu refugio y la puerta para ir al cielo. Ella quería que la hermana Lucía difundiera con una mayor profusión esa devoción al Inmaculado Corazón de María. Inmaculado, sin mancha, sin una rasguño. Más también, no sólo es Inmaculado porque no tuvo mancha, sino que es Inmaculado porque amó a cada instante en la plenitud que su capacidad tenía para ese momento. Y ese amor baja hacia nosotros también. Y si muchas veces el Sagrado Corazón de Jesús nos pone pruebas para amor, porque nos ama y nosotros no tenemos fuerza y necesitamos limpiar nuestro corazón que no es Inmaculado, vamos a encontrar la fuerza en esa llama de amor que arde por cada uno de nosotros y que es Inmaculado. El Inmaculado Corazón de María. Ese corazón que como nos dice una de las letanías, corazón de María en el cual se formó el corazón de Jesús. Sí, de una forma metafórica podemos decir que Jesús amaba porque aprendió a amar a través de nuestra Señor. Obviamente es una metáfora, Jesús era Dios, no necesitaba que nadie le enseñara. Pero ¿cuántas veces él no quedó encantado al ver a su madre colocar su corazón donde él puso sus ojos? Y el Señor puso sus ojos en ti, puso sus ojos en mí. Por lo tanto, Nuestra Señora puso su corazón en ti, puso su corazón en mí. Llenémonos de confianza en ese corazón Inmaculado de María, el cual es nuestro refugio y nuestro camino para el cielo, que es el lugar a donde cada uno de nosotros quiere llegar. Corazón Inmaculado de María, sé la salvación del alma mía, que ella nos alcance la salvación que es lo más importante. Cantemos juntos las buenas noches a María. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches madre mía, buenas noches, buenas noches María, buenas noches madre mía, Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti. ¡Qué maravilla! Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús. ¡Oh María! Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Nuestra Señora alcance un buen descanso para cada uno de ustedes, llenos de fe y de confianza. No se olviden de compartir, de suscribirse, de comentar y juntos ir evangelizando por estos medios. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!